Principalmente en San Salvador de Jujuy, en el conurbano podríamos decir, dentro de lo que significa esta parte de la ciudad, en los alrededores, por ejemplo, la ciudad de Palpalá, en la zona de los Alisos, en total, 10 incendios se han contabilizado, más todo lo que actuó el plan del fuego. Por lo menos, eso es lo que tienen ustedes, su comisario Ramírez, gracias por atendernos. Sí, buenas noches, un placer recibirlo y aprovechar esta oportunidad para dar a conocer que, como dice usted, se recibieron muchas llamadas de incendios pastizales, montes bajos, los que son arbustos y son caracterizadas por la vegetación que ahora en esta época se encuentran resecas, justamente lo que es Ruta 9, Ruta 66, ingreso a la ciudad, Ruta 9 cerca de los Alisos, por acá Ruta 9 también en lo que serían cercanías del barrio norte, todos los sectores, esto, caracterizado por los altos pastizales secos y resecos en esta zona. Lo que le decía yo respecto a aprovechar la oportunidad para que la sociedad tome conciencia, en estos casos los incendios son provocados, la gente trata de quemar basura, de realizar mediante la combustión una limpieza de estos sectores con pastizales y, dada las características del viento, climáticas, esto se le va de las manos y ya tenemos que intervenir en razón de que estos representan un riesgo para las viviendas cercanas. Lo que se quiere destacar es que esto pertenece a un factor netamente humano, digamos, por producto de lo que es la inconsciencia, quizás la imprudencia. El desconocimiento y la confianza, la imprudencia, como dice usted, como le digo, utilizar el fuego para algo que podría causar lesiones hasta la pérdida de vidas en los casos de viviendas que se encuentran cercanas, ¿no?, a estos pastizales, a estos montes bajos. Se acostumbró la gente a eso, ¿no?, una limpieza rápida, la caracterizan ellos, pero como le digo, el fuego representa un riesgo para ellos y para los vecinos, a los que están en cercanía, ¿por qué se les va de la mano? Es más, algunas veces utilizan algunos líquidos combustibles como para acelerar la combustión y ese riesgo para la misma persona que está manipulando, ¿no? Por lo general, esto se hace, o lo hace una sola persona, ¿se recomienda que pueda haber un control de varias? Justamente el fuego controlado, la combustión que se realiza en algunos sectores, parquizados, tipo cancha de fútbol o lugares y predios grandes, lo que se hace son cercarlo al lugar con varias personas, de forma tal de que si invade para un sector o se quiere propagar hacia sectores donde no quieren, resulta ya peligroso, actúan ellos, ¿no?, y justamente dando conocimiento también de que esas tareas se están realizando al personal de bomberos, al personal de incendios forestales para que estén atentos a esas circunstancias. Muchas gracias. No, de nada, gracias a usted. Bueno, el número de emergencia es el 105, ¿no?, para los bomberos de la provincia Diego y lo que nosotros queremos hacer es que la gente tome conciencia de lo que está pasando con las temperaturas que son elevadas, una baja humedad, viento norte, como vos decías, son circunstancias propicias para que el fuego se expanda y en este caso sea muy peligroso, sobre todo en las zonas urbanas donde se han producido. En la tarde de hoy al menos 10 incendios afectando a varias hectáreas, sobre todo cercanas a las casas en algunos lugares, siendo críticas y con mucho temor, como hemos visto, por ejemplo, en Alto Comedero.